A usted le preocupa el tema haitiano y es lo que el presidente ha estado manifestando y tomando medidas y haciendo cosas para que en República Dominicana podamos preservar nuestra estabilidad a nivel democrático, a nivel económico, político, social, cultural y comercial, porque la crisis haitiana afecta en todos los sentidos, aunque usted no lo quiera admitir directamente, República Dominicana, un socio que cuando menos le aporta en sus relaciones comerciales, le aporta 800 millones de dólares, aún en medio, por ejemplo, de la pandemia y de este claustro, para poner un ejemplo, los beneficios que da al año sobre los 1.200 hasta 2.000 millones de dólares al año. Entonces, pero el presidente dijo, claro, bueno, yo prefiero, si me dan a elegir entre relaciones comerciales y seguridad, pues yo elijo la seguridad. Pero el presidente tiene que tratar de cambiar a ese canciller, no importa los compromisos que usted tenga con los ricos, señor presidente, porque ese canciller, el encargado de nuestras relaciones exteriores, más bien el ministro de relaciones exteriores, el señor Roberto Álvarez, a veces hace el papel de Quijote. Él, como ministro de relaciones exteriores, no abre la boca para el tema haitiano, no dice nada, que es lo preocupante, dejan al presidente solo, me da la impresión de que algunos funcionarios quieren que el presidente se joda y fracase, es la impresión que me da, y ha puesto ahí una serie de enemigos, es la otra impresión que me da, y lo están dejando gobernar solo, porque hace el papel a veces de Quijote. No abre la boca para tratar el tema haitiano, pero se puede opinar en el tema de las elecciones de Nicaragua. ¿Qué hace usted? ¿Qué le importa a la República Dominicana que las elecciones de Nicaragua, que si Daniel Ortega y el tema internacional, como quiera colocar a Estados Unidos a sus enemigos, porque quiere robarles, saquearlos y explotarlos, es el problema suyo. Mire que los Estados Unidos ahora lo acaba de dejar solo usted con el tema haitiano. Y Estados Unidos acaba de decir, no vamos a asumir ninguna responsabilidad, ni vamos a resolver nada con el pueblo haitiano. Por eso yo le dije a ustedes, ah, pero los estadounidenses y europeos tan solo dicen, no visiten Haití, no vayan a Haití, nuestros ciudadanos absténganse de viajar. Ahí hay una indicación clara de que quieren que suceda un problema para intervenir. Por eso los Blackhawk, los cinco helicópteros del alto mando norteamericano, estuvieron por aquí, estaban dándose un bureo, sondeando la zona, chequeando a ver cómo va todo, a ver si los dominicanos finalmente ahí, exceptuando los animales que están hablando de eso, a algún dominicano se le cae una china para aquel lado y un haitiano recogiendo, hay un muerto, y se arma un conflicto internacional. Eso es lo que quisieran. Entonces eso es lo que hay que evitar. Pero entonces quita ese canciller o a ese ministro de Relaciones Exteriores. Que es lo mismo, ¿verdad? Canciller es el título diplomático y la dirección del título es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Este señor Roberto Álvarez, que no asume una responsabilidad y parece ser que tiene una agenda aparte y como que está ajeno de lo que pasa. Este hombre me luce como con una agenda tipo, como si él fuese el que, como él si fuese Almagro. Me da, esa es la idea que me da. Entonces una gente que no esté para defender los intereses de su gobierno, pues se debe a usted, usted es el que lo nombra, los intereses de República Dominicana, que es lo que él representa, y sobre todo que asuma una actitud de defensa en contra de los problemas que están pasando a nivel fronterizo. Y miren como dice este senador del PLD, Dios ni se dijo eso. Pues usted tiene que pararse, así sirve de verdad. Nosotros mandamos 12.000 guardias para la frontera. Hay un equipo de militares que están con armas de alto calibre, vehículos blindados, chequeando toda la parte de la verja perimetral, la frontera completa. Porque estamos tan cerca que si usted ve la verja perimetral, usted ve a medio, usted ve como a poca distancia la parte de Haití, y usted se ve perfectamente. Yo tengo un video ahí que lo voy a mostrar, como un periodista diciendo, aquí estamos recorriendo y se ve perfectamente los haitianos entrando a comprar combustible. Entonces, esa es una zona que debe estar muy vigilada. Porque es verdad que todos los días por ahí pasan haitianos. Pero estamos en un momento en que no se puede permitir el trasiego de haitianos ahora. Por el contrario, hay que depurar lo que tenemos aquí. Porque en Haití hay células terroristas que están fuertemente armadas y que están provocando un problema y desestabilizando toda la región. No solamente de Centroamérica, de Sudamérica y del Caribe, para que usted entienda. Entonces, este tipo, hablando de que si Daniela, ¿qué le importa a usted que es Daniela Ortega? Usted no tiene que estar tirando a nadie de enemigo en este proceso. En este proceso, la República Dominicana necesita amigos, aliados. Deje que cada pueblo determine sus problemas. Porque Daniela Ortega no se metió en los problemas internos cuando se llamó aquí el famoso algoritmo y el fraude colosal que alegaron y todas las crisis electorales y postelectorales que nosotros tuvimos aquí por una junta de cobardes irresponsables. A Estados Unidos hay que dejarlo con su agenda de invasión, de meterse en Latinoamérica, de dar golpes de Estado, de matar gente, de quitar y poner presidente, porque en cualquier momento nos puede tocar a nosotros. Y ellos nos tienen en el ojo ahí, siempre esperando que pase algo para resolver el problema haitiano vía República Dominicana. Me decía un militar que duró 30 años trabajando como militar en la frontera y que se retira como general. Me dice, ¿tú crees que aquí solamente están los haitianos que ustedes ven? Mire, nosotros tenemos aquí en este país 3 millones y medio de haitianos, escuche bien. 3 millones y medio de haitianos en edades entre 15 y 25 años. O sea, una población joven, la mayoría adultos en edad de votar. Y entre mujeres y niños debe haber aquí un millón y medio. Estamos hablando casi de 5 millones. Para una nacioncita como Haití que tiene 10 millones y medio, casi igual que nosotros. Oye, o sea, que la mitad de Haití está aquí. Por eso es que ustedes ven una presencia haitiana donde quiera. Entonces, eso hay que buscarle una solución. República Dominicana no puede seguir así. Entonces, con un canciller que en vez de estar trabajando, haciendo el papel de Quijote, parece un bufón. Entonces, tiene que resolver, tiene que resolver eso, presidente. El problema que usted tiene de funcionarios que no responden a sus intereses. Cancélelo, destituyelo y ponga a otra gente. No importa. El presidente es usted y al final el que va a rendir cuenta es usted. Y al final, al final, señor presidente, es a usted que le van a sacar en cuenta si lo hizo bien o lo hizo mal. Esos se van limpios cada uno para su casa. Al final, todo lo que hacen sus empleados y los funcionarios, porque son empleados del gobierno, nuestros, somos nosotros los que le pagamos, pero son funcionarios suyos. Si no lo hacen bien, no van a decir fulano, van a decir el gobierno de Luis Abinader, el PRM, no sirvió. No saben gobernar y viene por ahí la coletilla. Eso hay que tenerlo bien claro.